Es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 18 de febrero del año 2022. Te acercamos a los tuyos aún en la distancia. Recarga tu operador de datos y minutos en más de 1.500 puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.468. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 6848. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Johanna Barreto. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, super giros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número cero, primera balota. Número nueve, segunda balota. Número tres, tercera balota. Y el número ocho en la cuarta balota. Repito los números. Cero nueve, tres ocho. Cero nueve, treinta y ocho. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chimá, Departamento de Córdoba. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Gracias. 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 Gracias.